Nada más soñé con que iba a estar en este medio que me ha dado tantísima felicidad. Sé recibir una crítica constructiva. No somos perfectos. Y siempre alguna persona va a saber más que tú en un sentido. O sea, prefiero una y mil veces meter una pata, después pedir perdón, a yo inclinarme a decir algo porque haya tres pesos de por medio. No cojan atajos. Elijan el camino largo. Le va a dar más trabajo, pero segurito que lo que vayan logrando en ese camino largo, nadie se lo va a poder regatear después. Saludos amigos desde Último Minuto. Estamos en una nueva entrega de Entre Luces y Sombras. Y hoy nos acompaña una dama destacada de nuestro país, comunicadora ella, la cual ha aportado mucho, no solo a la comunicación, también al arte nacional. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! A mí tenían que invitarme antes. Bueno, con nosotros, Yagna Tavares, bienvenida a este espacio. Gracias, mamá. En su casa. Gracias. Ya yo la estaba piropeando fuera de cámara, porque me encanta ver cómo la gente joven, eres muy joven. Sí, sí. Cómo la gente joven se empodera, va a por sus sueños, pero sobre todo se prepara, Héctor, porque yo creo que eso te da más firmeza como base para poder seguir una carrera. Y este señor con el que me siento a hablar, no una, no, tiene dos carreras que me imagino que fueron satisfactoriamente cumplidas y tienes ahora una responsabilidad muy grande en la dirección del periódico, que dicho sea de paso, se ha posicionado muy bien para el corto tiempo que tiene en el mercado. Así que te felicito. Muchas gracias. No me cambia por nadie. Tratando de seguir los pasos de personas como usted. Ay, qué bello. Gracias. Se ha hecho una historia en la comunicación. Gracias, mi amor. Gracias. Pero vamos a hablar un poco de esa historia, de sus inicios. ¿Cómo era la infancia, la adolescencia de Yagna? Pues mira, una infancia muy normal. Yo era muy tranquila, yo solía ser muy tranquila. Tengo dos hermanas de padre y madre. Entonces, yo era como la más tranquilita de las tres. Las otras dos se componían y siempre me tenían en baja porque nos daban unos chelitos de semanal, pero siempre ven, te lo cambio y me quedaba yo con más monedas. Era muy tranquila. Yo creo que me engañaban siempre, sí. Pero teníamos muy buena relación. Tú sabes que siempre nos criaron con ese concepto de que somos una piñita y a quienes tú tienes a tu lado, es a tu familia y para de contar. Entonces, siempre había ese sentido protector, sobre todo de mi hermana mayor, con relación a nosotras dos. Yo soy el jamón del sándwich, la del medio, y yo vivía colgada como un arete de mi hermana mayor, igualmente en el colegio. Pero ya como a los siete años comenzó un poquito mi rebelión y no es que me puse insoportable, pero sí ya me puse un poquito más traviesa. Pero fue una infancia bonita. Como éramos tres, tú sabes, siempre teníamos comparsita para hacer cosas. Ya en la adolescencia, yo siempre fui muy adulta, debo decirte, hasta en la forma de vestir. Sucede que ya desde los once o doce años, ya yo asumí el tamaño que tengo hoy día, era muy buen estudiante. Y sin saberlo, con mis acciones, ya como que prometía que iba a estar en este mundo, aunque yo nunca lo busqué. Pero luego con el paso de los años... ¿Qué gusta si en ese momento que... Bueno, que yo era amante de la lectura, sigo siéndolo, quizás ahora no tengo tantísimo tiempo. Desde los ocho años yo escribía poesía y yo escribía canciones también. En los concursos del colegio de poesía yo declamaba las mías, casi siempre ganaba en la declamación, pero las de secundaria me pedían a mí que les declamara sus poemas. Yo en el colegio fui Duarte, fui Sánchez, fui Mella, fui la Virgen, presentaba casi todos los eventos, pero jamás soñé con que iba a estar en este medio que me ha dado tantísima felicidad y por el que he sentido tanta pasión. Era muy... abogaba mucho por la justicia social. Imagínate que la canción que yo escribí con ocho años se titulaba Tuvo que ser hombre antes que ser niño. ¿Cómo dice? Ajá, no la recuerdo bien. Tuvo que ser hombre antes que ser niño. Se hundió su cabeza en la sangre de muchos caídos. Preguntó por patria y encontró ciudad. Imagínate eso, con ocho o nueve años. Con ocho años escribí esas leyes. Ajá, sí. Esa fue real. Porque yo siempre estaba como muy preocupada por eso, por la justicia social, desde pequeñita. De hecho me decían abogadita, que te contaré la historia, que cuando me gradué lo que comencé a estudiar fue arquitectura. Porque mi hermana estudiaba arquitectura, mi papá era ingeniero civil. O sea, yo crecí con una mesa de dibujo, con una regla T, envuelta en planos y la arquitectura era una carrera bonita. Pero todo el mundo se sorprendió muchísimo. ¿Qué? ¿Qué va a estudiar arquitectura? Duré tres años en arquitectura y luego dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es el derecho. Y pensé, me van a matar. O sea, tres años perdidos ahí. Tres años. Bueno, yo no creo que perdidos. Nunca tú pierdes. Porque adquieres conocimiento. De una forma u otra. En esos tres años yo di todas esas materias, que son las que te dan, que son más o menos comunes a todas las carreras. Y ya cuando vino el cambio, lo que pasa es que era una carrera muy cara. Y en mi casa... ¿Tu universidad? En la UFU. En la UFU. En la UFU era una carrera muy cara. Y en mi casa era de trabajo. Un papá de trabajo, de muchísimo esfuerzo. Y ya cuando me cambié, digo, no, que yo asumo. De aquí para adelante soy yo. Nunca le he tenido miedo al trabajo. Me cambié a derecho. Hice mi carrera e hice un año de ciencias políticas. Y mira dónde estoy. Pero siempre... Todo eso me ha sumado mucho, Héctor. Claro. Todo eso me ha servido de muy buena base. En la adolescencia... Bueno, una adolescente normal. Vivía colgada de mi hermana, como ya sabes. Quizás por eso mi entorno era más adulto. Porque mi hermana me llevaba tres años. ¿Y los amores en la adolescencia? Si tú supieras que yo no era... ¿O tu novio? Sí, tuve mi novito, claro está. Pero que no era mucho de... Y andaba... Y de muchos novios. ¿Qué hacían ustedes y sus hermanas? ¿Cuándo salían? ¿Dónde iban? Salíamos... Mi papá... Ay, mi papá era fuerte. Mi papá, que en paz esté. Era muy fuerte. O sea, nosotros no era que teníamos luz verde. Tú sabes. A veces te soy honesta. Tú estabas cambiado y todo. Que ya te habían dado el permiso. Y el hombre se arrepentía y decía, ¿para dónde ustedes creen que van? Ya sabes. Pero con el paso de los años después, al final tú agradeces. De verdad. Agradece eso. Entonces sí, salíamos, lógico, ya cuando comenzó la etapa de ir a fiesta. Pero siempre era, ¿quién las va a representar? Ese era el término. O sea, ¿con qué persona adulta van que uno pueda sentir tranquilidad, el horario, como la cenicienta a las 12 en casa y no te atrevieras tú a pasarte? Ay, 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 es que esas consecuencias no eran jungados, no eran fáciles. Bueno, entonces a mí me dieron la llave de mi casa con 23 años. De una mujer hecha y derecha con muchísimos años trabajando. Pero al principio sí te quejabas y uno lloraba mucho y demás. Pero después lo agradecí. Después lo agradecí. Quizás por eso era más. Yo era muy de mis estudios, de aprender, de leer. Y claro, sí que tú tenías muchos enamorados de esto. Muchos enamorados. Muchos enamorados. Lo que pasa es que todo el mundo, como yo era tan adulta, de una vez lo enamoraba, casamos, casamos, casamos. Y yo no estaba en eso. No, no estaba en eso. Estaba muy claro en que quería hacer mi carrera y ya ser una profesional y sobre todo ser independiente económicamente. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo. Mira, yo tuve una época que tenía tres trabajos esto. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Y estudiando. Y estudiando. Ok. Que luego te dicen que qué suerte tiene la niña. Mi primer trabajo fue haciendo uno que otro plano cuando estudiaba arquitectura. Porque sí, eso nos enseñaron siempre. A que nada te cae del cielo. Y mi familia era una familia de trabajo, que las cosas habían que ganárselo. Uno que otro plano. Fíjate que hacía algunos comerciales para la televisión. Pero sin enseñarme. Que iba a estar en esto. Y ya sí trabajo formal. Comencé en la Asociación Dominicana de Ahorro y Préstamo. En el departamento legal de la Asociación Dominicana. Y luego trabajando con la doctora Mercedes de Canalda. A quien siempre que puedo le mando un beso y un profundo agradecimiento. Porque sobre todo los conocimientos que tengo más afianzados de derechos los aprendí al lado de ella. Entonces, en esa época, después del cambio de la carrera de derechos, yo trabajaba ahí en la Dominicana y con la doctora Canalda. Pero entonces vino lo de la televisión. Que ahora recién el domingo pasado, pues con doña Milena y de Cabral hicimos un poquito de historia. Vino lo de la tele y yo me levantaba. Eran las cuatro de la mañana. Y hacía la televisión y después yo me iba a la Dominicana de ahorros y préstamos a la asociación. Y después me iba a la universidad y salía a las siete y algo. Y ahí me iba a trabajar con mi mamá. Porque cuando llegó el cable a la República Dominicana, mi mamá se encargó de preparar el primer grupo de venta del cable. Y éramos un grupo de muchachas jóvenes. ¿Era Telecable Nacional? Era, bueno, no sé si era Telecable Nacional, no recuerdo bien, pero era la compañía del cable. Llegó el cable aquí y éramos un grupo de muchachas jóvenes quienes nos encargábamos de ir a visitar a la gente para explicarle de qué se trataba. Todo esto, claro, está con toda la seguridad del mundo. Y ya llegaba a mi casa a las nueve de la noche con mi mamá y era dame un bañito a cenar y a estudiar. Porque, y era un corrido, pero maravilloso porque yo siempre, llevándome del consejo de mi mamá a Héctor, mi mamá nos decía siempre, mis hijas, no cojan atajos. Ellos eligen el camino largo. Les va a dar más trabajo porque les va a dar más trabajo. Disfruten ese proceso del que me caí, me levanté, sigo, aprendo sin quedarse con traumas. Pero segurito que lo que vayan logrando en ese camino largo, nadie se lo va a poder regatear después. ¿Su paso por el derecho fue básicamente corporativo? Sí, fue efímero. Me dediqué sobre todo a materia inmobiliaria. Yo me gradué, todavía estaba con la doctora Canalda y me asocié con el señor Silverio en Prefisa Realty y la doctora Canalda. Y entonces ahí ejercí, ¿qué sería? Un año. O sea, en materia civil y comercial y sobre todo en materia inmobiliaria. ¿Nunca pensó hacer temas penales? Eso me gustaba. ¿Le gustaba esto? Por eso estudió derecho. Por eso estudió derecho. Y fue el otro trabajo, los medios, que no le hizo continuar con el derecho. Sí, la verdad sea dicha. O sea, cuando se me presenta la oportunidad, que fue un regalo a papá Dios, utilizando a doña Miledi, todo fue tan vertiginoso. Héctor, que llegó un momento y mira que tenía ofrecimiento de instituciones bancarias para hacer la parte de comunicaciones, representando esas instituciones. El otro día me encontré con una señora y me dice, tú no te vas a acordar, pero en eso que tú estabas comenzando en comunicación, yo estaba en las Naciones Unidas y te ofrecí para que fuera la encargada de comunicación. Pero estamos hablando del año 85 y me dice, y qué bueno que decidiste y optaste por lo de la comunicación. Lo que pasa, Héctor, es que a mí me ha gustado bien hecho o mejor no lo hago, la verdad. Y cuando me llegó esta oportunidad a mi vida, fue un amor a primera vista. Fue tan mágico desde el principio y todos los pasos fueron como muy vertiginosos. Entonces, llegó un momento que dije, no. ¿Algo que me pueda mencionar? ¿Que le enamoró la televisión? Yo, todo, todo, la cercanía a la gente, sentirme que, sentirme que yo era voz de tanta gente que no tenía el privilegio que yo tenía de hablar, de ser escuchada, saber que desde nuestras plataformas podemos hacer tanto por los demás, pero tanto por los demás. Y todo eso, yo sí comencé, yo no sé si fue porque, como fue algo que yo no lo busqué, ni lo soñé, como que yo entré muy clara de que esto es un trabajo de mucha responsabilidad. O sea, yo no me he creído la película nunca. Al contrario, yo lo veo como mi trabajo desde el principio y un trabajo muy serio, Héctor, un trabajo de mucha responsabilidad, sobre todo cuando tú tienes credibilidad. Esto es un poder enorme, yo siempre lo digo. Entonces, puedes hacer mucho bien o puedes hacer mucho daño. Si te doblegas, si engavetas tu verticalidad, si le pones precio a tu conciencia en un momento determinado. ¿Le han ofrecido para que se incline contra algo o a favor de algo? No, la verdad no. Nunca. La verdad no, yo he tenido esa dicha. Pero, claro, tú sabes que tú tienes mucha influencia, pero no. Yo creo que también saben, creo que también saben con quién pueden sentarse a hablar o a negociar algo así. No, y no soy infalible. Ok, y me puedo equivocar. No, una no, muchas veces. Entonces, pero asumiendo yo mi propia responsabilidad y siempre digo, y algo que repito, hay dinero que no se gana. Hay dinero que no se gana porque si no, yo no tendría vida por mi temperamento, por mi crianza, por la responsabilidad que yo sé que conlleva este trabajo. Yo no tendría vida. O sea, prefiero una y mil veces meter una pata, después pedir perdón, a yo inclinarme a decir algo porque haya tres pesos de por medio. Bueno, usted ha vivido y ha trabajado en los medios en una etapa de evolución, momento que solamente la televisión era el medio más consumido, un medio que llegaba a toda la población. Incluso aquellos que no tenían televisión en los pueblos más lejanos, alguien le contaba lo que pasaba en televisión. Y a vivir ahora, en un momento que la internet es la fuente informativa, el medio de comunicación, que más lejos llega. ¿Qué me puede decir usted de esa vivencia, del cambio de lo análogo a lo digital? Yo creo que no hay que subestimar a ninguno de los dos medios. Y no creo que haya que anular a alguno de los dos medios. Por supuesto, tú tienes que ir de la mano en la evolución de lo que está demandando el público en este momento. Y yo he asumido, yo he pasado muchísimo trabajo, porque soy, o sea, nací absolutamente análoga, pero he pasado muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque me tengo que montar en la ola. Adaptación. Adaptarme, manejarlo, pero como un complemento. ¿Me entiendes? No tengo que anular ninguna de las dos partes y gracias a Dios las cosas van resultando bien. Tenerlo como un complemento de todo lo que hago, porque si no me quedo fuera, es una realidad. ¿Y en esa adaptación ha habido algo que usted no ha querido hacer? Yo no, no perder mi esencia jamás. No perder mi esencia. Nunca jamás. Y bien utilizarla esta como plataforma nueva para hacer algo que vengo haciendo desde que tengo uso de razón, que es tratar de servir. Porque yo no concibo la comunicación si no es para servir. Por eso hablo mucho de hacer televisión con corazón, radio con corazón también. El ejercicio de la comunicación, mientras más se parece al que nos está viendo, es muchísimo mejor, es más efectivo, genera una mejor empatía. Pero no es solamente por lograr la empatía, es por cómo tú puedes ir sembrando, por cómo tú utilizar este poder que te da el micrófono para generar real y efectivamente transformaciones. Para ponerle el oído a la gente a nivel de las necesidades prioritarias que tiene, para erigir tu voz, para señalar también, por supuesto sin difamar, tratando de estar lo más cercana a la verdad. Porque entonces cuando difamas, cuando te vales del sensacionalismo para ganarte dos o tres puntitos o ganarte likes, te estás traicionando a ti misma. Es como tirar tu carrera por la borra y eso no lo voy a hacer nunca. Yo le digo la trampa. La trampa. Yagna, estábamos hablando sobre el cambio en los medios, la llegada del internet, usted haber surgido en un momento de la comunicación que solamente era la televisión, la radio y los periódicos. Y llegar a la internet, la cual viene en muchos casos, o en la mayoría de los casos, a darle apoyo a esos medios tradicionales. Mientras que había personas que creían que la internet llegó para destruir o desplazar los medios tradicionales. No lo veo así. De hecho, ¿sabe qué me pasa? Qué bueno que me lo planteas, que yo suelo dar conferencias y cuando le doy conferencias a los jóvenes, a veces como que yo lo siento muy derrotista. Como que también esa inmediatez que los lleva a querer tenerlo todo en un mes o en poco tiempo. Y me dicen mucho y se quejan, porque qué difícil entrar a los medios. Digo, mis hijos, miren, cuando yo empecé no estaba la comunicación como carrera. Ha sido empírico. Claro, tú te tienes que ir actualizando y coge tus cursos y todo lo demás, porque el conocimiento para mí nunca abunda. Y ustedes tienen en un teléfono una herramienta que es maravillosa, porque a saber, Héctor, la cantidad de personas que gracias a buenos contenidos, después son demandados por los medios tradicionales, es impresionante. Pero tanto en la comunicación como en el arte, como en la canción y todo lo demás. O sea, no se me pueden desesperar. Que es lo que yo les digo, vivimos en la cuarta revolución industrial, en la era del TIC, tecnología de la información y de la comunicación. Tienen una herramienta absolutamente poderosa. Y si ustedes tocan una puerta y no le abren la puerta, toquen otra. Si no toquen otra, sino diseñen su propia puerta, porque este es también el mundo de los creativos. Así es. Los medios tradicionales tenían una dificultad que solamente era el emisor y el receptor. No había forma que el receptor pudiese opinar, pudiese ser parte de ese contenido. Ustedes se enteraban, quizás por un periódico, un comentario que hicieran en algún momento, no de forma instantánea, sino posterior. Pero ahora las redes sociales permiten que esa persona que está consumiendo su contenido pueda de una vez comentarlo. Fantástico. Comentarlo. Me encanta. Muchas veces vienen críticas, críticas negativas. Ajá. O lo llamado hater. ¿Cómo usted ha aceptado, cómo le ha ido con esas personas que quizás no le gustan su contenido? No, soy moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Pero tengo una dicha, Héctor, de verdad. O sea, que no es que nadie no me haya dicho. Yo escucho a todo el mundo, yo no subestivo a nadie, Héctor. Claro, depende de cómo tú veas el comentario y de cómo viene. ¿Sabes qué intención puede haber detrás de él? He sido muy dichosa, Héctor. Muy dichosa. O sea, han sido pocas, poquísimas, poquísimas, esas personas. Y de hecho, a veces me dicen una cosa y lo que respondo es, si me dieras el chance de conocerte, te aseguro que estaría más claro y no opinaría lo mismo. ¿Cómo? ¿Usted le responde a todo el que le critica? No, no a todo el mundo. Depende. Porque sí sé recibir una crítica constructiva. Y por supuesto lo agradezco porque no somos perfectos. Y siempre alguna persona va a saber más que tú en un sentido. Entonces, tonto aquel que no aprenda de eso. ¿Me entiendes? Pero yo, por ejemplo, sí hay cosas en las que tú sabes que calladita te ves más bonita porque sabes qué intención hay. Tienes, según vas cumpliendo años, tienes mayor capacidad de meterte en la piel del otro y en saber quizás en el momento en que se escriben esas cosas. Primero, sé que no tengo que gustar a todo el mundo. Pero soy dichosa que eso no tiene nombre. No sé cómo más agradecerle al público de lo que me ha dado. Son 40 años, Héctor, que voy a cumplir. Y es el público que te mantiene aquí. Y he recibido, uy, tanto amor, de verdad. Tanto amor, una relación tan bonita, tan estrecha, de que si es reino, es reino a carcajada. Si es a llorar, que me busquen el suape. ¿Me entiendes? O sea que trato de ser, siempre he tratado de ser, por filosofía de vida, lo más, siempre he tratado de ser sincera. Tal cual, claro, tú, hay terceras personas que están a tu lado, que no tienes tú por qué involucrarlas. Pero yo no podría vivir con una angustia de que asumiera esta pose hoy, porque al otro día me tomé la pata, o sea, sin pérdida. ¿Qué fue lo que dije ayer? Para concatenar postura, no puedo. No puedo. Por filosofía de vida, por mi esencia, por lo que soy. Ok, me vale más, soy un ser humano. Me vale más decir, ok, tengo virtudes, pero tengo también defectos. Y lo que hago es trabajar con relación a esos defectos. Yo, en realidad hay cosas que no las respondo. No te quiero decir, ay, que me den igual. No, 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 no. No, no. Sobre todo yo cuando estoy tan sumamente agradecida y son tantas y tantas las personas. Sí, pero ¿cómo vienen? Aquellas que son las mucho menos y nada, te ponen en la piel del otro. Aprendes a ponerte en la piel del otro. Eso lo he aprendido con los años. Claro, y abatacazo. Y abatacazo. Pero volviendo un poco atrás en sus inicios en la comunicación, a lo que hoy en día es porque usted empezó como una comunicadora. Y usted es una empresaria de la comunicación. Oh, oh. Entonces, no se sabe si es mejor, mi amor. ¿No la digo mejor ahora? Sí, no, no me ponga, me va muy bien. Ay, pero cuántas obligaciones, Héctor. Pero es rico también, porque a veces tú dices, ay, Dios mío. Bueno, pero después dice, oye, qué bueno que hay tantas personas que, bueno, que creen en todo lo que haces, que le ponen alma, corazón y vida con tantísima ilusión y saber que esas familias se sostienen también por esa interacción y por montarse en tu barco y en todos esos sueños y todas esas locuras. Es muy bonito, pero es muy demandante. ¿En qué momento fue que usted decidió ya dar paso? Voy a emprender mi propio proyecto. Me gusta esa pregunta, porque también se lo digo a los muchachos cuando les doy la conferencia. Yo comencé en el 85, ¿verdad? Una, dichosa, dichosa, que se acabó. Comencé con doña Emilia de Cabral y junto a él y Pera. Después de ahí me voy con Jackie Núñez del Risco. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. A un proyecto que fue corto, pero intensivo el aprendizaje. Y después de ahí me voy a colorvisión a hoy mismo. Ya yo estaba haciendo opinión y todo lo demás. Y así a hoy mismo y compartía con mi querido Henry Pimentel, que en gloria esté en las noticias. Y después de ahí me salto y con Freddy veras goico. Imagínate. O sea, una escuela. Real y efectivamente una escuela. Pero el gordo siempre se mantenía porque me hacían ofertas que de verdad así. Yo soy muy estable. A mí no me gusta dar salto al vacío. No es que no me atrevo. Me he atrevido a proyectos que después que estoy en ellos digo, papá Dios, acá me conviene. Me he atrevido, pero suelo ser muy estable. Y no, lo de Pejito me da un miedo más que obnubilarme. Entonces el gordo siempre era mi consejero. Pero ya en el año 2000, cuando terminó punto final del 9, que el gordo se fue al 33, ya yo sentía y decidí, porque fui también productora asociada con el gordo por tres años y había cogido mucha experiencia, ya yo ahí decidí que era el momento de independizarme. Pero tú sabes cuánto tiempo yo tenía en la televisión. 15 años. 15 años. Y todo el mundo era, ¿cuándo tú vas a tener tu propio proyecto? ¿Cuándo tú vas a tener tu propio proyecto? Y yo le decía, pero por favor, yo estoy al lado de Freddy Veras Goico. La escuela con un montón de trabajo. Yo estaba ejerciendo también como productora asociada. Pero ¿para dónde voy a coger? Si estoy en la mejor plataforma del mundo, siendo muy bien tratada, de verdad, con tantísimo respeto, con tantísimo afecto. Tenía trabajo de maestría todos los días. O sea, ¿por qué voy a dar este salto? Pero 15 años después sí sentí que ya. Y se lo dije al gordo, le dije, mira gordo ya, hasta por demostrarte a ti lo que he aprendido. Y ahí fue cuando me independicé. Comenzó en Antena con Yadna, junto con Antena Latina, porque cambió lo de raíz de la ser Antena Latina. Y como al año y pico ya, en color visión hasta el sol de hoy, pero diversificándome enorme. Ha sido muy rico porque, aparte del programa de televisión, pues saqué otro programa donde yo no era talento, que fue Piedra, Papel y Tijera, con un elenco maravilloso, que luego quedó en manos de Jova, de Evelyn y de Checho, excelentes profesionales. También auspicie una miniserie llamada Osea. Comenzamos a hacer los reality shows, primero buscando mis mundos dominicanas. Y quien salió en la primera versión, quedó primera finalista en el concurso mundial. Esa fue una experiencia divina junto a Belkir Reyes. Comencé con la producción de eventos y espectáculos. Hubo uno maravilloso que le hicimos a Fran Seara, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago. A la producción también de eventos, junto con mi hermana y Grupo Calle. El reality show Buscando, perdón, Que Viva el Merengue. Ay, mi niño lindo que vive el merengue. A eso me refería cuando al principio aportes al arte. Apoteósico, apoteósico. Ese es uno de los que yo te digo que dije, bueno, doy el salto porque me atrevo. Pero después dije, tú estás tan grande, Dios mío, sácame con bien. Porque fue un proyecto marca país. Yo no te lo estoy diciendo pretenciosamente. Que fue espectacular, grandioso. Tres años todavía, mira el tiempo que hace. Y cada enero llaman a la oficina a ver si lo vamos a hacer. Y cada vez me dicen que por qué no hacemos Que Viva el Merengue. No, yo pienso que estamos, si tú supieras ahora, no es que lo he desestimado. Lo hablo cada vez. Es un proyecto muy, muy costoso. Porque es un proyecto que no es de la emisión de un día de la gala. Es ocuparse de todos los talentos, los músicos, para hacer las cosas como Dios manda. Las producciones musicales. Porque también fui productora discográfica. Porque cada uno de los merengues ganadores se hacían. Inclusive recuerdo que se hizo un encarte en las tres ediciones. Y los regalábamos de Navidad con el periódico Listín Diario. Cien mil copias de los discos ganadores. Eran presentaciones todos los viernes en la Plaza de España. Era ir a todas las emisoras con mi dedquito aquí debajo del brazo. Me apoyaron enorme. ¿Fue rentable? ¿Eh? ¿Fue rentable este proyecto? Yo te diría que no lo que la gente piensa. La verdad no. Pero el gusto y la satisfacción de lo que todo aquello generó. Eso. Porque a veces no es la plata. A veces no es el dinero. Muchas veces. En mayor parte de las veces es eso. Y no es darte el gusto de que hiciste uno de los proyectos más grandes que se ha hecho aquí. No. Tenemos Día Nacional del Merengue. Gracias también al proyecto. Me hicieron un homenaje en el Shea Stadium en Nueva York. Yo no sé cómo no me caí muerta llorando y de la dicha porque Vidal Cedeño nos pidió que el décimo aniversario de la actividad que él hace del merengue se llamara que vive el merengue y entrar en un carro escapotado con mi caballo mayor Johnny Ventura y ver aquel estadio con 40 mil personas y ver que vive el merengue. Es una cosa que tú dice ahí de San Francisco de Macor y para el mundo y que esto esté pasando. O sea, no era en términos personales es cuando tú sabes que lo que tú decías ahorita, la impronta, que tú puedes dejar en beneficio de que en términos personales, por necesidades, enfermedades, en aporte al arte y la cultura, es sentido. Es que lo que haces, porque conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, tenga sentido. También nos dedicamos a la producción de documentales junto a mi querida Marta Checo y a Ilón Cana Cidí y Vuelta a la Vida. En esta semana, la semana pasada, el jueves pasado, el Ateneo Dominicano nos dio un reconocimiento por el documental Las Sufragistas, hecho en el año 2008, gracias a una investigación de 8 años de Ilón Cana Cidí y nos recorrecieron a Ilón Cana Cidí y nos recorrecieron a Ilón Cana Cidí, a Marta, a mi hermana y a mí. Y cuando yo te digo esto, no es porque me quiero erigir de pretenciosa, es que eso fue en el año 2008 y a día de hoy todavía las sufragistas nos solicitan poder presentarla, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, en las escuelas, en los colegios y decía Ilón Cana Cidí y me cayó el níquel. El níquel, madre de Dios, porque cuando tú estás metido en el bosque, como que tú no te das cuenta, Ilón Cana decía que es una estrella, porque Ilón Cana, yo le digo la dueña del país, Ilón Cana decía que ese documental que hicimos es la primera fílmica que existe, el primer trabajo fílmico que existe en el mundo sobre las sufragistas y fue diciendo, el de aquí primero, luego en México, luego en Canadá y el último fue en Inglaterra que trabajó Meryl Streep en la película. Yo no tenía ni idea. Yo no sabía, no porque Ilón Cana es la que investiga. O sea, y cuando te digo eso, tú lo oyes y dices, oh mi Dios, bendito Dios que te coloca en una posición, porque Ilón Cana decía que gracias, digo gracias nada, gracias yo a ustedes que me fueron a llevar este proyecto de tal trascendencia, producto de una investigación grandiosa. Y lo que tenemos que hacer es unirnos con esa finalidad, con que lo que tú haces en comunicación quede verdaderamente y genere un cambio, genera una transformación, genera conocimiento. Yo misma, mientras se hizo ese documental, que ganó premio Cassandra, que ganó premio Funglode, que hemos ganado menciones a nivel internacional, yo aprendí un montón, cantidad, y había muchísimos datos que yo desconocía. Y entonces eso mismo hablábamos. Gran parte de los dominicanos y dominicanas desconocíamos esas cosas. Y lo bueno de ese proyecto, lo he dicho cuando la vi y lo dije, que comparando con lo que se hace en el cine dominicano, muy buenas películas, pero muy pocas quedan porque no se hace pensando en la historia de nuestro país. Existen muchos países del mundo donde está el cine desarrollado, sus historias contadas en la pantalla grande. Y la República Dominicana tiene muchas historias que contar. Uy, que sí tenemos, por favor. Y muy pocas han llegado al cine. Los primeros, la puerta al nuevo mundo. Claro, muy pocas llegan al cine. Imagínatelo. Y trabajos como ese, la verdad que se quedan, que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede venir a la República Dominicana y querer, quiero saber la historia de ese país y tener un proyecto como ese. Para siempre. Mira, nosotros hicimos ese, pero antes habíamos hecho Mujeres, que era un tributo también a grandes mujeres de nuestra historia. Hicimos Los 150 Años del Merengue, que fue a raíz de la primera edición de Que Viva el Merengue. Sí, buenísimo. Y ese documental de Los 150 Años del Merengue, el Ministerio de Cultura, que estaba en ese entonces mi queridísimo señor Rafael Antigua, mandó a hacer una edición para ser distribuida en todas las embajadas dominicanas del mundo también. Porque es un documento para conocer más de nuestra música. Posteriormente, fíjate con José Antonio de la UNESCO como declarado Patrimonio Inmaterial Universal de la Humanidad. Hicimos también, déjame ver, son cinco. Estaban Mujeres, estaban los 150 Años, las sufragistas. Ah, Primeras Damas de la República. Ese fue un documental. Que por cierto, Marta y yo estábamos hablando. Ups, no sé si lo puedo decir, pero sí. Dígalo, dígalo. De que yo quiero actualizarlo. Porque ese documental quedó siendo primera dama doña Margarita Cedeña. Y quisiéramos nosotros como actualizarlo. Está doña Cándida y para nuestra actual primera dama, Raquel Arbaje de Abinader. Sería fantástico también. Pero veníamos de la historia, de cuando comenzó toda la historia. A mí me encantan ese tipo de documental. Y me encantan, tú sabes que las biografías me fascinan también. Se aprende mucho. Estas son sus luces. Pero en 40 años ha habido tropiezos. Hay sombras en la carrera de cualquier profesional. ¿Cuáles serían esas cosas que en algún momento a usted le hizo pensar? ¿Por qué ha pasado mal? ¿Qué hice mal? Esas sombras en su carrera. No, yo creo que es que depende de cómo tú visualizas la vida y qué filosofía tengas. Momentos malos, claro que uno los ha tenido. De tropiezo, de equivocarte. Pero yo, te soy honesta, yo no me quedo como con esa marca. ¿Me entiendes? No, no lo hago así. Yo digo, al cabo de los años, no sé si al cabo de la vejez, yo no pierdo o gano o aprendo. Entonces, yo no siento como que ha venido una sombra sobre mí específicamente. Errores, sí. Ay, pero me ha caído no soy perfecta. Perfecto Jesucristo y mira lo que soy capaz de hacerle. O sea, ya esas son cosas que podrían considerar. Dime tú si has visto alguna sombra. Vamos a hacerlo así como a la inversa. Yo no siento que ha pernoctado sobre mí una sombra. Momentos no tan buenos, claro, por Dios. Si no, no estaría aquí. La historia y tu patrimonio se hace de luces y de sombras. Pero todo está en cómo tú lo asimiles. En cómo tú, ok, aprendizaje. ¿Quedó mal? ¿Quedó mal? Next. Vamos. Y aprendiste. Pero yo no siento eso. Me vale más que me lo digan otros. Claro. En el 19, usted hizo una entrevista muy vista en todo el país. Entrevista al presidente. Al presidente Medina. Con la única persona que Danilo habló sobre su futuro político. Hubo gente que le cayó mal que hablar con usted. Ajá. Claro. Entonces, yo quería que fuera con ellos que hablara. Y si tú supieras que yo tenía un año. Atrás de esa entrevista. Atrás de esa entrevista. ¿Cómo se vive? Yo tenía un año. Yo hice mi carta de solicitud. De hecho, yo no estaba en el país. Yo estaba buscando a mi hija en España junto con una amiga que venían de un viaje de eso de Europa 14 para los niños. Y nos la entregaban en España. Y yo estaba allá. Y allá me llamaron por teléfono. Para decirme que estaba confirmada la entrevista. Y salto de alegría. Y brinco de alegría. Por favor. Y teníamos un año. Claro, tú manda la carta, pero tú le das seguimiento. Claro. De cuando en vez. Y entonces dije, bueno, estoy aquí. Yo no voy. Yo no llego hasta finales, más o menos finales de mes. Y ahí ya, pues, podemos nosotros fijar fecha. Y así fue. No, aquello fue. Se levantó una polvareda enorme. Yo no sé si era porque casi no me invita porque no saludía a nadie más. Yo no sé si. Yo creo que fue el momentum. Porque ahí estaba muy efervescente lo del tema de la marcha verde también. Pero yo no hice nada diferente a lo que yo hago. O sea, a mi forma, a mi estilo, a mi línea. De programa. No fue nada diferente. Al contrario, hablamos más de la cuenta. ¿Qué preguntas? ¿Eh? ¿Fueron de ustedes? ¿Fueron impuestas? Mi absoluto. Pero ven acá. Oh. Pero ven acá. Al cabo de todo este tiempo. Jamás en la vida. Jamás. Es más. Que siempre lo digo. Nosotros hablamos y parece que él estaba por hablar. Y llegó un momento que el cuestionario que yo tenía se acabó. Se acabó. Se agotó. Y entonces me dijo, no, no, yo quiero seguir hablando. Vamos a llamar a Domingo Bermúdez para que nos dé más tiempo. Y seguimos hablando. Ahí todavía me metí más en cosas, en cosas personales. Que inclusive le pregunté que usted hace el domingo en la noche y me dice qué leer. Le digo gracias porque tendría que ver el programa y demás. O sea, así fue. Así fue. Uno, si yo tuve que mandar, o sea, qué temas. Los temas de actualidad. Y dime tú quién no. Pero las preguntas no. Además, yo suelo tener un estilo que va muy acorde a lo que estamos hablando. Porque a veces tú te vas con un cuestionario, y eso también se lo digo a los muchachos. Y por tú llenarlo a cápita del cuestionario, muchas veces matas la mejor parte de lo que tú le estás sacando al invitado. Entonces un poquito dejar fluir, por supuesto, muy claros los temas, que no debe dejar de tocar en ese momento. Pero no llevándote del cuestionario per se. Fue una buena entrevista para usted. Y a mí me gusta más que la cataloguen los demás. Yo... ¿Usted no tiene una entrevista preferida? ¿Una entrevista preferida? Mejor invitado. Oye, yo he tenido... Gracias al Señor. Tantos. Bendito Dios. Yo siempre recuerdo con mucho afecto la entrevista de Luciano Pavarotti. Y siempre la pongo sobre el tapete. Porque a veces... Oye, ¿qué pasa Héctor? Que en esta carrera a veces te predisponen. El mismo entorno. Y todo el mundo me decía... Me pasó con él y con José Saramago, premio Nobel de Literatura. Que en Paz estén los dos. Me decían que Pavarotti, que él era atravesado, que no sé qué. Y ya yo tú vas como un chin... Tú sabes, como asustado y predispuesto. Espérate, porque es que... Uno se prepara mucho. Pero a mí me gusta fluir. Pero iba como... Muchachos, nosotros terminamos la entrevista cantando los dos. Atiende. Con Luciano Pavarotti. Y encantador. Encantador. Además, con una historia de vida. Que eso es lo que yo busco a la hora que me siento con un entrevistado. Por eso digo televisión con corazón o radio con corazón. Es que somos seres humanos a fin de cuentas. Y aunque definir el éxito es muy relativo. Casi siempre las historias de las personas que yo considero exitosas. Son tan fuertes, tan difíciles. Que tú dices, pero... ¿Y será que habrá que pagar un precio por tenerlo? Y luego me he dado cuenta con el paso del tiempo que no. Que de lo que se trata y lo que han hecho diferente esas personas fue... Insistir y persistir. Y por eso lo lograron. Entonces, cuando le llega ese mensaje a la gente. Que probablemente muchas personas cuando te están viendo, tienen la sábanata aquí. Diciendo, no hay mañana. Y escuchan esas historias de vida. Se quitan la sábanata y dicen, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué yo no? Y eso es lo que me gusta, que le quede a la gente. Y con José Saramago igual. Mira que este señor, brillante, Dios mío. Brillante. Era lógico que fuera premio Nobel de Literatura. Y al final, le pregunté, pues dada afrentosa, que si había una pregunta, que él estaba esperando que yo le hiciera. Y que no le hice. Y me dice que sí. Y ahí dije yo, está bueno que me pase. Y le digo, ¿cuál es? Que si me gustó la entrevista. Y fue que hice... Y nada, fue tan divino, tan amable. Con tantos elogios que... Respiré hondo. Y dije, ya yo estoy paga, pero por mucho, por mucho tiempo. Yo he tenido ese chance de... Con cuanto presidente de República Dominicana. Solamente de los presidentes aquí, el doctor Balaguer. No... ¿Todas estas entrevistas existen? Sí. ¿Todas están en YouTube? Sí, existen. Bueno, no sé cuántas están en YouTube, pero yo tengo en mi oficina un cuarto. Lleno, repleto de betacanes. Que lo tengo que transferir porque se me van a dañar. Y sí, están... He sido muy dichosa. Yo recuerdo que mi primera entrevista, cuando me independicé, fue con don Mario Vargas Llosa. Todavía no era premio Nobel, pero tenía su clinkín con el Gabo, porque ya Gabriel García Márquez sí había ganado premio Nobel, pero después eso fue cuando presentó aquí la fiesta del Chivo. Lo del... El libro. El libro. Ajá, el libro. Fue en el año 2000, mayo del año 2000. Esa fue mi primera entrevista iniciándome como independiente. Pero he tenido tantas oportunidades de sentarme con tanta gente divina, con gente exitosa, y que me siento muy agradecida porque para mí ha sido aprendizaje, Héctor, siempre. Excelente. Bueno, pero espero que esas entrevistas que no están disponibles y que usted la tiene puedan estar en algún momento... Sí, sí, yo tengo que hacer ese trabajo, ¿eh? Es un trabajito porque es un cuarto lleno, lleno. Es un libro. Pero yo no... Esos mejores entrevistas. Eso me dicen todo el mundo. Eso me dicen mucha gente. Y no está mala la idea. Claro. De verdad, me encantaría, sobre todo, desde el punto de vista de lo que aprendí, de esas mismas anécdotas de que tú vas como... En el año 86, nuevecita, eso fue otro que también... Yo tuve oportunidad de entrevistar a Manuel Antonio Noriega en Panamá. Ya estaba... Segundo de caída. Ajá. Ya estaba la situación complicada con el pueblo y eso, de bajada, y fue en la fortaleza. Las canillas me temblaban enormes porque estaba nuevecita en esto. Y en Ciudad de Panamá, allí también tuve oportunidad después de esas entrevistas que más te impresionan. Y otra también fue cuando el asesinato del Niño Llenas Aibar al señor Palma Mesías, que el doctor Balaguer le dio la autorización para que abandonaran al país. Y yo recuerdo que el día antes... Yo estaba en el Hotel Santo Domingo como parte de la protesta con mi veloncito encendido y me tocó en el programa hoy mismo entrevistarlo. Y él salía del programa para el aeropuerto. Y yo la verdad es que fue uno de esos momentos en que perdí... Perdí el tino y la compostura y con lágrimas en los ojos reales efectivamente le decía pero si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué se va? Claro. Quédese. Ya para terminar, 40 años haciendo televisión, 40 años también haciendo... ¿Tienes radio? Hace tres años y algo. Hace tres años haciendo radio. Y produciendo también eventos, documentales. ¿Qué sigue con Yagna? Porque usted es una mujer realizada. La vida, ¿no? ¿Qué va? El que se sienta... No, mira, mira. Es una mujeritosa, Yagna. El que se sienta que está realizado. Todas las mujeres y hombres que hacen comunicación en este país quisieran lograr lo que está logrado. Ay, Dios mío, gracias. Mira, el que sienta que ya que está realizado, que se acueste y se arrope. Porque yo creo mucho en que la vida cada día te da como un motivo para tener nuevas ilusiones, para seguir haciendo. Y a mí me apasiona tanto esto que hago, Dios mío. He sido sumamente feliz. De verdad, te lo prometo. Y por eso que tengo un profundo agradecimiento de que me dan a tener aquí por tantísimo tiempo. Estoy profundamente agradecida de todo el respaldo recibido, de la confianza, de cómo la gente apuesta a que... A que sí, a que yo lo que digo, lo digo desde el fondo de mi corazón y siempre con la intención de construir, de dejar una impronta. Yo siempre digo que mi epitafio, aunque es una cosa que me libre, papá Dios, no te me entusiasme. Yo quisiera que dijera que fui una mujer que vivió para servir. Porque esa es otra de las grandes ventajas que me ha dado este medio. Una plataforma grandiosa, maravillosa, que me ha permitido en la medida de mis posibilidades servir. Yo creo que eso es lo mejor que puede sentir un ser humano y que creo que es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hija. Y gracias al público desde Último Minuto, que también está conectado, viendo esta entrevista, conociendo más de este personaje, de esta dama, la cual enriquece la comunicación dominicana y que nos ha dado mucho durante 40 años. ¿Me va a poner llora? O sea que ya estamos mayores. Así que muchas gracias. Para mí es un placer, cariño, de verdad. Y humildemente a la orden, en ambas plataformas que tengo, lo que necesites hacer saber lo que requieras, humildemente estoy a la orden. Me ha encantado, Héctor. Muchas gracias. 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 Gracias.